muy bien aspirante bienvenido hoy día vamos a conseguir la visión de cuatro estrellas del ofertón que nos ha dado cabán a principios de este año no pienso un 3500 runas y yo en ese momento me encuentro con 2604 de runas ya he gastado anteriormente 500 para obtener la visión de tres estrellas y optar por esta promoción quedan seis horas vamos a abrir cristales de insignias vamos a abrir como 300 cristales para poder conseguir las mil runas que me faltan y pues comprarlo después voy a tener la oportunidad de ascenderlo también vas a tenerlo en el canal y explicar por qué vamos por este visión pues no ya que es distinto la visión de la era de ultrón tiene algo peculiar en su habilidad singular muy bien ahí están los 300 cristales vamos a abrir los de 10 en 10 empezamos la idea son las runas recuerda aspirante enfócate en las runas no más así que bueno continuamos continuamos cada oh my god el de cuatro estrellas aspirante por fin lo he repetido muy bien vamos a canjear lo 24 de de iso vamos a continuar con esta expedición muy bien 195 en runas continuamos continuamos ok otro otro punisher de cuatro estrellas no continuemos muy bien qué curioso ya ok continuemos una transmisión cancelamos transmisión muy bien así es así continuamos continuamos a ver dale vamos uy 300 cristales vamos bien vamos bien que sean 100 y estamos muy bien estamos viviendo hemos llegado a 100 la idea es llegar a 1000 recuerda así porque tenemos que reclamar al bueno 500 muy bien aspirante no no continuemos 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 tenemos que llegar a 1000 a 1000 runas porque esta edición está costando 3500 runas pues aspirante oh bueno uno de tres continuemos 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 vamos a darle a continuar una promoción hay que cancelar esas promociones típicas muy bien vamos vamos 750 mil 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 ya sabes aspirante arriba también puedes chequear vamos ahí vamos ahí vamos vamos con uno bien aspirante nos falta poco nos falta poco ya en ese en ese acá vamos aspirante acá vamos porque tenemos 915 runas aspirantes en 170 cristales pues sin poder es muy bueno es muy bueno y 2 este 2 punisher por 40 ahí está 2 punisher de 3 estrellas lamentablemente no hemos conseguido el punisher de 2 nosotros nos vamos tristes pero bueno vamos a abrir los restantes si para llegar a 200 no más y si dejamos esos 100 para la próxima semana si 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 uy mira no está saliendo nada epa jaja bueno nos vamos a quedar con 49 runas este vamos a dejarlo ahí vamos a tomar una captura sabes por qué lo dejo ahí aspirante porque para la próxima semana pues también tengo que cooperar en la alianza pues no bueno ahí vamos ahí vamos ahí vamos bien vamos a darle a continuar nos retiramos de esa parte no vamos a la parte de inicio y vamos a comprar a visión de la era de otro vamos a comprar la visión de la visión clásico ahí está 3500 runas ahí va aspirante 3500 runas compra confirmada visión de 4 estrellas obtenido un nuevo luchador me voy a mi alianza para que puedas verificar un miembro de tu alianza ha obtenido ese personaje visión de 4 estrellas si solo lo puedes obtener de esa forma te lo recomiendo si es que puedes no es aunque este vídeo va a salir un poco tarde para cuando ya sea online la promoción ya no va a ser esta parte de abajo muy bien algo rápido visión es muy bueno porque tiene síntesis es para un nodo en especial de guerra es para defensa también puede servir para ataque pero es fantástico fantástico lo tengo que despertar así que tengo piedras y tengo piedras para exportarlo vamos a exportar síntesis visión es el único cintoide que existe y es capaz de sintetizar puntos de poder durante la batalla de forma periódica así es el pasivo ya sabes es robot no se envenena y no tiene borragia todos los superataques bueno si este ataque reduce se reduce la barra del poder del enemigo a cero el oponente sufre anticuraciones transforma 175 al poder consumido todos estos porcentajes en verde recuerda que cambian a la hora que lo ascendemos a rango 4 en un futuro va a ascenderse a rango 5 50 así es tenemos todos los materiales necesarios para ascenderlos y si tenemos todos los materiales necesarios así como también tenemos las piedras necesarias para poder llevar su habilidad singular a 20 y tenemos gema del despertar por 2 no pero también tenemos el inventario cristales que vamos a abrir para ver si nos toca pues una gema tecnológica y con eso de una vez lo despertamos muy bien aspirante fue muy interesante esta apertura de cristales de arena he conseguido dos punisher a por cierto vamos a ver el punisher no ya lo tenía en rango 3 hace tiempo mmm ahí está punisher despertado es lo que se obtienen esos cristales sin dolor francas el ha formado parte de los marines ha luchado en vietnam y se les ha visto con la mafia italiana gracias a esto ha desarrollado una enorme resistencia al dolor que le otorga una prioridad del 74,2 por ciento soportar un golpe letal eso es cuando estás muriendo pues muy bien aspirante me despido pues espero que te haya gustado este vídeo cualquier cosa ya sabes al final está en mis redes ahí nos vemos déjame un comentario de lo que te pareció esta apertura de cristales así esporádica así que nos vemos muy pronto conmigo llegas hasta aquí nos vemos nos vemos